Tengo un motivo para expresarme Sin duda, sin duda, tengo que quejarme La vida se pone cara, la subsistencia difícil Y no puedo soportar, no sé dónde voy a dar Con esta sociedad llena de complejidad Mirando el paisaje me desespero Los precios suben y suben y yo me quedo Esta desesperación no tiene ni solución Me tendré que unizar conformándome a gozar Con el sedante de rumba, el mambo y el guaguancó Con el sedante de rumba y guaguancó Pa' los soneros traigo sedante de rumba Y guaguancó Oye, mira, qué bueno, bueno, bueno va mi guaguancó Y guaguancó Con coromillare Y guaguancó Qué bueno va, qué bueno va para gozar Y guaguancó Oye, Tomasa, ven a bailar Y guaguancó Guaguancó Oye, para ti, para ti lo traigo yo Y guaguancó Cosa rica, cosa rica, mira qué bueno está pa' ti Y guaguancó Y guaguancó Cosa rica, mira qué bueno está pa' ti Y guaguancó Lo da ti Ay, mira T 63 Y guaguancó Y guaguancó Qué bueno mentó Gracias por ver el video. 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 Con el sedante de rumba, Iguaguancó. Los muchachos en el barrio están gozando sedante, sedante, mira sedante de rumba, vele. Iguaguancó. Iguaguancó.